Unidades del Gáula de la Policía Metropolitana, en seis operativos diferentes, logró la captura y judicialización de ocho presuntos extorsionistas en el Pozón, Los Tamarindos, La Quinta y Nuevo Paraíso, donde cayeron alias El Yupi, Rodolfito, quienes presuntamente hacían parte de la banda criminal Los Rastrojos. Hemos capturado ocho personas que estaban pidiéndoles dinero entre 50 mil y 200 mil pesos a los comerciantes en el sector de Basurto, afectando al comercio, intimidándolo, de tal manera que les decían que iban a atentar contra su vida, les pedían dinero con el fin de poder hacer el desembarque de sus mercancías. Estas personas fueron capturadas dentro de seis operaciones, fueron cogidos en flagrancia. De igual manera, se dio la captura de dos personas reconocidas con el alias El Yupi y Rodolfito, quienes pertenecen a las bandas criminales de Los Urabeños y Los Rastrojos. De igual manera, hemos neutralizado a dos personas más, quienes desde la cárcel vienen realizando extorsiones a los comerciantes. Se realizó estas operaciones en los sectores del sector de Basurto, Olaya Herrera, el San Fernando, el sector de Simón Bolívar, Bicentenario, San Isidro. Los capturados en flagrancia cuando recibían cuotas extorsivas venían atemorizando a todos los comerciantes mayoristas y minoristas del mercado de Basurto en los sectores de la Rampla, los plátanos y el cobertizo, bajo amenazas de atentar contra sus vidas y sus negocios.